Muchos de ustedes han asistido antes a esta reunión que básicamente trata de celebrar el año que se ha vivido. Esta noche es especial porque también estamos celebrando el cumpleaños de Ramón. Y aunque ustedes no crean, todavía no llegan a los 30. Mira, mira. Está llegado a un bisocito. Bueno, yo estoy muy feliz porque estén todos ustedes aquí. Gracias. Pero cállense la boca. Yo también te quiero. Porque hay mucho que celebrar. Además del cumpleaños de Ramón, este ha sido un año muy bello, lleno de muchas satisfacciones, lleno de muchos triunfos. ¡Viva el no! ¡El triunfo del no! ¡Viva Cortés! Bueno, entonces, como la mayoría de ustedes han vivido, nosotros entregamos unos premios. Los premios, los Planta Baja Awards. En su tercera edición. La gente tiene su tercera edición. Entonces, bueno, voy a comenzar con estos premios. También tenemos un premio... Allá, Fabi me dijo que yo tenía que justificar por qué una maraca. Una maraca... Una maraca... que la maraca es un símbolo de nuestro país Venezuela. ¡Un aplauso! Además de la alegría. Además de la no más barata que había los chinos. Bueno, el primer premio para... El chino, dos. El primer premio es... Para una persona que vino a poner seriedad en este estudio. A organizar las cosas un poco. Las cuentas. ¡La decisión del año para Vicky! Tiene el premio, vamos a aquí. ¡Bravo! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto! No hay foto, no hay foto. ¡Video, video, video! ¡Video, video! El segundo premio es... Para la sobada del año. ¡Blanca! 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 Este es buena en agosto. Esto fue una buena... que participó en la piñata del hijo de Omar Soto, a quien pido un gran aplauso. Y bueno, parece que es divertido, pues, sobada, estirada. ¿Y cómo no es sobado? Y todo el que llega le echa su respectiva sobada a la joven. El segundo premio de la noche es para dos personas muy especiales. Dos personas que se han calado las ruedas y las malas en planta baja. Y de hecho es un premio a la antigüedad, a la honestidad, a la constancia. Estos dos premios los entrego juntos para Libby y para Omar. ¡Bravo! 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 No significa que somos viejos, sino que tenemos... ¡Ese quedó el premio, pero no importa! ¡Bravo! ¿Qué haces? Recibe el premio hoy. ¡Mibby! Se bañan hace media hora. ¡La caña! ¡Alistante! ¡Alistante! Los muchachos tienen burro. ¡Mibby! ¡Ale! ¡Ajá! ¿El qué es esto? El quinto. Bueno, entre tanto premio y premio, hay que seguirle dando premio, porque premio llama premio, pues. Y entonces tengo premio para alguien que ha estado muy premiado este año y que nos ha acompañado a nosotros. ¡Al palo! ¡El premio del año! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Las dos tejidas! ¡Las dos tejidas conmigo! ¡Las dos tejidas conmigo! ¡Ven! 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 Esto es una competencia todo el tiempo, pues. Ellos no se disputan los dos. La que llama la atención del año. Bueno, este premio... ¡Licitaciones, Pollo Novia! Es el penúltimo, porque se me olvidó el número. Este premio es para una persona que ha tenido también muchos triunfos este año. Y se ha destacado en muchas cosas. En romper corazones. En la vez tan duro que rompe los corazones. Y también ha sido una buena productora. Así que la productora del año es Blanca Valencia. ¡Al palo! Este premio es porno, ¿no? Porno es mal. Bueno, y para finalizar, este premio es un premio para una personita. ¿De consuelo? No. Más bien llego como a consolar, ¿ven? ¡Ey! 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 Bueno, y se lo agradecemos mucho y ojalá que pasen mucho tiempo con nosotros. Este es el acople del año para Oscar Cortés! ¡Ey! 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 A los compañeros de trabajo, a los compañeros de trabajo, a los compañeros laborales de Planta Dajas que pasen aquí adelante. Momentos, por favor. ¡Ella me va a dar el premio para ustedes! Ya querrá, todo estamos grounded. ¡Dabij! ¡David! ¡Lo que pasa que David es consentir! Él es consentir. Entonces, farmac ! Como que, le da un lado. ¡Ja, ja, ja! No tiene maraca, no tiene maraca. Nosotros acá en nombre de planta baja, estudio creativo, queremos pedir primero un fuerte aplauso para Ramón y Betty, quienes han sido efectivamente los oyentes de Orlando. Y bueno, queremos al nombre de planta baja, entregarle un pequeño presente, una placa, una placa, aquí no usamos placa. Aquí nuestra modelo, le va a hacer entrega de un pequeño presente, seguido de un fuerte aplauso. Es poco para lo que se merece, señor. Si lo pueden tapar, se lo pueden poner. Y el beso, el beso, el beso. Y luego dieron como una franita. Bueno, que la sigan disfrutando. Espere su ayaca, no se bañen. ¿Maca bueno? ¡Rigatón!